¿Qué es el sufrimiento de los venezolanos? 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 Todos sabemos que eso no es verdad. Con eso no vamos a estar mejor. No ganamos nada los ciudadanos. Pero el régimen sí, porque se lava la cara y porque van a pretender imponernos ahora la sumisión y la derrota de que lo que queda es esperar a una nueva farsa electoral para una supuesta elección presidencial en el 2020. Tres años más de regalo a la tiranía. Tres años que la tiranía va a utilizar para buscar desestabilizar Colombia, ponerle la mano para que Colombia caiga y que caiga Chile y que caiga Brasil. Eso no lo podemos permitir. Por eso, mientras hay algunos que están allí repartiéndose falsos cargos, cuotas y migajas al piste dentro de la jaula, en 20 estamos con la gente. Organizándonos, alineando la fuerza que sí la hay con una dirección política en la cual la gente crea, confíe. Y en ese momento, con esa fuerza que estamos construyendo, entonces sí tendremos aliados haciendo lo que hay que hacer para cortarle los soportes internacionales que tiranías y regímenes como Rusia, China, Cuba o Irán son los que hoy soportan a esta expresión y este conglomerado del mal que tanto daño nos hace. Es un momento de lucha y es un momento de fuerza y es un momento de esperanza. Porque si de algo sirve, estas horas oscuras es para que se caigan todas las caretas. Los venezolanos entendamos quién es quién y ratifiquemos nuestra única decisión. Hacer de Venezuela una tierra libre y una verdadera tierra de gracia.